¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me en dieron! Colocando carga. ¡Tengo posicionos! ¡Tengo poca munición! ¡Están disparando! ¡Enemigos en el centro! ¡Lo hicieron! ¡Debo recargar! Cambiando cargadores. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¡No! ¡Nos sabe! ¡Vamos a atacar! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Recargando! ¡Me dieron! ¡Recargando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡Suscríbete! ¡Colocando carga! ¡Recargando! ¡Colocando Claymore! ¡Colocando Claymore! ¡Suscríbete! 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 ¡Va a la vez! ¡Suscríbete! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Menos de un minuto! ¡El día ya casi termina! ¡Suscríbete! ¡Me dieron! ¡Ganar si paga!